Bienvenidos a FIGA Segundo Bloque y como les dije lo prometido es verde y aquí estoy cumpliendo porque tengo invitados bastante especiales. Algunos que ya conocen y otros no tanto que les vamos a presentar. Marta Lobos, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Docente de la Universidad Austral de la Facultad de Medicina. Pablo Álvarez, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Alegre mis ojos que lo ven. El jefe de Correos de Chile, ¿cierto? Y Samuel, a quien todos ya conocemos porque ha estado presente en otros capítulos de nuestro programa. Samuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ti y a la gente que nos mira hoy día en la mañana. A todos aquellos que nos acompañan. Bueno, todos sabemos que Emanuel comparte con nosotros aquellas cartas de los niños de esta campaña que hace Correos de Chile todos los años que es una compañía muy bienvenida por todos los valdivianos además, ¿cierto Samuel? que hemos tenido bastantes preferencias últimamente con respecto a las cartitas que dejan los niños en Correos. Ahora lo acompaña su jefe. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien aquí. ¿Y por qué hacer ese ruido? Si no, todos los jefes son malos. ¿Tienen un mal parámetro acá los tiquillos? Miren acá la palabra jefe y miren cómo suena. ¡Pam, pam, pam! Viene tremendo, ¿verdad? ¡Qué cosas! No se han mal hablado. ¿Cómo nos ha ido esta semana? Bien, genial. Por decirlo de una manera, si lo reflejamos en números, tendríamos que hablar de 172 cartas que están efectivas, de las cuales en el mesón nos quedan alrededor de 30, lo que significa que son 140 cartas ya apadrinadas. Imagínense, 140 cartas ya apadrinadas de 170 y fracciones, eso quiere decir que todavía así nos queda una colita, ¿ah? Para que la gente se ponga las pilas y vamos. No, es que están llegando constantemente todos los días, todos los días. ¿Esta última semana se nota mucho más flujo de cartas? Esta semana comienza el boom de la mayor cantidad. ¡Wow! Entonces estar alerta, estar atento, no vaya a ser que algún niño quede sin su regalo, sobre todo aquellos pequeñitos que más lo pueden necesitar. En este caso nos acompaña Pablo Álvarez, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Chefe del departamento? Claro, el centro de distribución postal, que somos, en este caso, nosotros los trabajadores de correos que estamos encargados de todo el tema de la distribución de cartas. En este caso también, en este proceso, la recepción de las cartas de los niños, la clasificación para su posterior, en este caso, exposición para que los puedan venir a retirar. Perfecto. Una pega bastante árdoba que ustedes hacen de manera voluntaria, porque esta campaña ya es parte de la tradición de Correos de Chile, que la gente conoce y muchas personas tienen la costumbre de presentarse a Correos en estas fechas y poder darle a un niño una sonrisa, como bien lo decía Marta en este caso, regalar una sonrisa y regalar también vida, que es otra alternativa que trabajamos acá en el programa, invitando a Marta Lobos, como bien les dije. Ella representa la Facultad de Medicina y ustedes dirán, ¿pero y por qué correr de Chile con la Facultad de Medicina? Bueno, porque es otra manera justamente de hacer un lindo regalo, no solamente cosas materiales, ¿cierto? Sino que aquí, por favor, Marta, invita a la gente y explícale cuál es tu razón de venir. Bueno, lo más importante para nosotros es mantener el banco de sangre del Hospital Base Valdivia abastecido de sangre para todos los pacientes de nuestro hospital, que son bastantes, entre ellos muchos niños también. Imagínense. Y que necesitan constantemente de transfusiones para resistir muchos de sus tratamientos y muchas de sus patologías bastante graves en muchos casos. Y niños que no son de Valdivia, la mayoría. Entonces es importante para nosotros como universidad ayudar al Hospital Base Valdivia a tener un banco de sangre bien abastecido. Mira, qué bueno lo que tú comentas porque muchas veces nos cerramos un poco en esta festa con el tema comercial, este bombardeo también que existe en la misma prensa, en las mismas redes sociales sobre compra aquí, compra acá, ofertas por aquí, promociones por acá. Pero se nos olvida un poquito este esquema de vida tan importante y trascendental que es hoy día y la parte espiritual que en Navidad justamente debería renacer todos los años en la gente. Queda un poco al olvido. A mí me encanta la campaña de Correos de Chile porque nos enseña a recordar a aquellos que menos tienen y que también, en el caso de los niños que tienen una inocencia, Marta, especial, esperan un regalito, esperan algo material porque ellos lo relacionan con un juego, con un minuto de alegría, con un momento placentero, ¿cierto? Dentro de la inocencia de un niño es algo bien especial regalarle a un pequeño algo que espera, ¿cierto? Además que creen en el viejito papuero, ¿cierto, Samuel? Las cartas van al polo norte. Claro, la dirección es bien clara. Todos van al polo norte y yendo a lo que decías tú, o sea, yo creo que si nosotros recordamos el momento de encontrarnos con los regalos debajo del arbolito, más que el regalo en sí lo que venía dentro era romper el papel. Era poder ver que había algo ahí y nosotros teníamos que descubrirlo. Yo creo que esa es la fascinación de todo niño, descubrir que hay detrás de un envoltorio. Independiente del regalo, cuando se hace con amor y es necesario, y uno le inculca también a sus hijos, le inculca a estos infantes que tenemos hoy en día, que son bombardeados lamentablemente por tanta oferta y consumo. Si nosotros les enseñamos lo que valen, cualquier regalo puede ser hermoso. Así es. Y también, acordando del hospital, yo tengo la hija de una amiga allá en oncología. Este año, bueno, se le detectó algo a Romina. ¿Qué edad tiene, Romina? Romina. Es paciente nuestra. Sí. Imagínate. Sí. Entonces, ella es hija de una amiga, es compañera de curso de nosotros. ¿Es chiquitita? Sí, es chiquita. ¿Sí? ¿Tiene un oído? Sí, imagínese. Sí, por ahí. Sí, chiquita. Entonces, nosotros este año, bueno, ya con el tiempo de los años, nosotros ya nos vamos encontrando con otras cosas en la vida y nos damos cuenta que el hecho de compartir, que es lo que nosotros llamamos, nosotros en Correo llamamos a la gente a que si encuentre una carta, vaya y comparte con la familia. Ahora, hay gente que le gusta el anonimato y no quiere estar ahí. Nosotros también tenemos una fiesta para el día 21 programada, pero eso de compartir y encontrarse con otras realidades nos lleva a tener una Navidad mucho más feliz. Exacto, así que escapándonos un poco del materialismo, también es importante que la gente entienda que dar vida es fundamental, que existen muchas maneras de poder hacerlo por medio de nosotros mismos sin tener que pedirle permiso a nadie, sino que son decisiones nuestras, mal que mal, que tenemos que hacer un acto de buena fe, convertirlo hoy día en una multiplicación, como una cadena de favores, pero algo que sirva y deje una huella en alguien que realmente lo necesita. Marta, imagínate, tú estás en el hospital atendiendo a pequeños, ves cuál es su condición, La necesidad de sangre hoy día es mucha? Es mucha y lamentablemente aquí no corren feriados, domingos, festivos, nada, Navidad, todos los días se necesita, es algo que se necesita constantemente, cada vez más. ¿Tenemos peligro de hecho de quedarnos sin abastecimiento suficiente? O sea, es que Valdivia es un hospital muy grande y es centro de referencia de patologías oncomatológicas de Temuco al sur de Chile, entonces llegan muchos niños que no son de Valdivia, entonces sus padres llegan con ellos a tratarlos acá de graves patologías como son las leucemias y ellos no tienen donantes, no tienen familiares, ni una red de amigos que pueda abastecer, entonces nosotros como universidad, como facultad de medicina, como unidad de hematología específicamente, nosotros tenemos una unidad de colecta móvil universitaria y nosotros hacemos colectas de sangre externas para que la gente no tenga que ir al hospital necesariamente. Todavía estamos a nivel de universidad, recorremos las distintas facultades de la universidad y llevamos la sangre al hospital. Entonces realmente quiero apelar un poco a la conciencia de la gente y que logremos revertir el número que hay de donantes de reposición en nuestro hospital y que lo podamos cambiar a donantes voluntarios. El donante de reposición, ¿tú te haces referencia a cuando se hace el llamado de esa necesidad? Cuando se hace el llamado o cuando prácticamente se impone a los familiares de los pacientes que tienen que llevar y devolver o reponer la sangre que ocuparon o que van a ocupar sus familiares. Y eso es una presión más a los padres, por ejemplo, de niños que están enfermos, a los familiares de personas enfermas. Además de todo el problema tremendo, enorme y la pena, tienen que buscar donantes. Tremendo. Entonces el ser donante voluntario y acudir a un resisto asistencial, a un banco de sangre o a un hospital a donar sangre en forma voluntaria es sangre más segura porque es de alguien que realmente quiere ayudar y va a hacer que esté en forma oportuna la sangre en el hospital. Además de que ustedes cumplen hoy día con todos los requisitos sanitarios cuando hacen las colectas de sangre, por llamarlo de alguna manera, ¿y dónde las hacen? En la universidad, en las distintas facultades. En las distintas facultades uno puede llegar y decir, quiero ser donante. En las distintas facultades nosotros vamos, la mayoría de nuestros donantes voluntarios son estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Ellos principalmente abastecen en forma voluntaria el banco de sangre en el hospital de Valdía. Pero también está abierto, o sea, quiero que, esa es la idea, estar acá, que la comunidad sepa que es importante abastecer el banco, que si todos tuviéramos la conciencia de donar un par de veces al año en forma voluntaria acercarnos al banco de sangre, no habría que pedirle a los familiares de los pacientes. Esa sería la diferencia. Claro que sí. Mira, esperamos que este llamado llegue al corazoncito de la gente y que entienda que hay varias maneras de regalar esta Navidad, de ponerse la manito en el corazón y pensar un poco en el resto, de forma más abierta. Pablo, ¿qué opinas tú? No, por supuesto, es algo que es bastante destacable. Bueno, conjuntamente igual quería hacer la invitación, ¿cierto?, a que se acerquen a la oficina de correo, bueno, aquí en Valdía y esta es una campaña que hay a lo largo de todo Chile, en las principales sucursales, ¿cierto?, de cada ciudad. Bueno, nosotros acá desde las 9 hasta las 7 de la tarde, se puede decir, horario corrido, para que se acerquen al costado, ¿cierto?, está el árbol de Navidad, están las cartas de los niños para que las puedan revisar, las lean, se den el tiempo y puedan, en este caso, como dice, ojalá acercarse, ¿cierto?, y compartir con la familia, que es algo bien destacable. Porque de repente los niños no solamente piden juguete, sino que piden desde cena. Claro. Yo siempre cuento, una vez, un niño que salía, pedía un reto. ¿Qué has leído tú que te parezca como más insólito? Justamente eso vas a comentar. Sí, no, un niño que estaba pidiendo un trabajo para su papá, simplemente eso, o sea, él no abandonando todo lo que eran los juguetes, él solamente pidió un trabajo para su papá, estaba pesante mucho tiempo. Imagínate que el trabajo significa tantas cosas hoy día, es un universo que se vive detrás de un ser que trabaja porque se proveen a la familia y los niños se sienten también indirectamente perjudicados cuando el padre no trabaja o la madre, en este caso, no trabaja, en el sustento diario se nota la carencia de alguien que provee en la casa. Mira, Pablo, Samuel, Marta, aquí tengo una carta al viejito Pascuaro, señor director, es breve, ¿puedo leerla? Hola, viejito, me llamo Pía, tengo 13 años. Y sé que estoy grande para estas cosas. Justamente así dice. Me considero alguien súper buena porque mi madre es no vidente y yo la ayudo en todo lo que me pide. También tengo dos hermanas que van en la Teletón. Mi vida ha sido bastante difícil porque no ha sido muy fácil. Solamente te pido para esta Navidad una cena de Navidad o mercadería. Solo eso le pido. Todo será bienvenido y si tú quieres darme un regalo para mí, también será bienvenido. Espero que tengas una feliz Navidad. Que lo pases súper bien. Bendiciones. Aquí está la carta para que se vea que no es una carta diseñada con motivado, sino que de verdad pertenece a Pía, que tiene 13 años y ella solo pide una cena de Navidad. Así que atentos a quien quiera acudir justamente a correo, ustedes tienen a disposición estas cartas para quien pueda o quiera o desee cumplir el deseo de Pía. Mira, aquí de Christopher, viejito Pascuero, para esta Navidad te pido que me regales una pequeña cena. También. Ya sé que yo vivo con mi mamá y no conozco a mi papá. Y me ha ido bien en la escuela. Estoy en tercero básico chiquitito de tener 10 años. En la escuela Juan Bach de Niebla. Hola, me despido viejito Pascuero. Espero poder leer mi carta. De hecho, el viejito ya que ve el canal Primitivo y ve el matinal, acaba de escuchar tu carta a Christopher, así que él va a cumplir, no me cabe duda, tu deseo. Porque solo pides además una cenita de Navidad para compartir con tu mamá en este caso. Qué lindo. Qué lindo es cuando los niños piden cena porque además uno se da cuenta del valor tremendo que le están dando ellos a esos minutos tan importantes de compartir en familia, comiendo algo rico. Qué triste saber que no todos en casa tienen la posibilidad de disfrutar esto. Es una pena. Pero hay personas aquí que están viendo el programa que pueden revertir justamente esa historia atendiendo a esa pequeña y humilde necesidad. ¿Qué opinas tú, Marta? ¿También te acuerdas de cuando eras niña y soñabas con aquellos regalos? No me acuerdo mucho. Hace altos años ya. No, pero sí, yo estoy absolutamente consciente de eso. Igual vivo en una realidad donde vemos niños sufriendo constantemente y a veces con más que problemas físicos traen una carga emocional tremenda. Yo he visto desde casos de niños que prefieren estar en el hospital a estar en sus casas y cosas de distinto tipo. Y me imagino que la Navidad es una muy buena instancia para todo este tipo de gestos. ¿Ustedes organizan Navidad también en el hospital con los pequeños? Sí, organizamos Halloween para los niñitos. En varias oportunidades hemos llevado regalos también que hacen los estudiantes universitarios para los niños. Así que sí, los visitamos. Cada vez es un poco más difícil. Ya no es tan fácil entrar a un servicio. Es que es difícil entrar, pero también porque hay que tener ciertos cuidados especiales. Porque son muchos cuidados. Exacto, básicamente por eso, no es por un tema de mala voluntad, que la gente también lo entienda. Hay muchas reservas que deben considerarse en el centro hospitalario. Sobre todo para los menores. Pero de que se puede tratar de organizar, comunicarse con el hospital para ver cuál es la organización de este año 2015 para que los niños puedan recibir algún regalito. Cosas que obviamente a ellos dentro de su condición también sean servibles. Que sean útiles para ellos, pero que son bienvenidas igual, porque un niño no deja de ser niño nunca. Por lo tanto, ni siquiera los adultos dejamos de ser niños. Así que hay que pensar en esas pequeñas risas que les podemos otorgar. Yo le puedo hacer una pregunta. Marta, te quería hacer una pregunta. Yo creo que para mí y para todos los que nos acompañan dentro del matinal que están viendo ahora. ¿Cuál es el tiempo que uno puede donar sangre durante el año? Uno puede donar sangre los hombres cada tres meses. Sin ningún problema y sin que los perjudiquen nada. Y las mujeres cada cuatro meses. Los hombres cada tres meses y las mujeres cada cuatro. Sí. Y la verdad es que en fechas como estas, Navidad, Año Nuevo, el 18 de septiembre, en general en vacaciones la donación disminuye mucho. Porque la mayoría de la gente o sale de vacaciones o no. Está con la mente puesta en otras cosas también. Pero qué bueno que lo menciones, Marta, porque así volvemos a retomar el llamado a la comunidad y a aquellos que nos acompañan esta mañana para decirles que ya que bajan las donaciones pero al mismo tiempo nosotros estamos haciendo este llamado tan particular y tan importante además, motívese, motívese y vaya al Hospital Base o en este caso a las oportunidades que entregan ustedes de donar en los lugares de, ¿cómo llamarlos? ¿Centros de...? Sí, son centros de colecta pero eso funciona más que nada en la época universitaria. Nosotros lo hacemos en un contexto de clases incluso. Ya, ahora en verano aquellos que quieran donar dirigen el Banco de Sangre del Hospital Base Valdivia. Directamente el Banco de Sangre del Hospital Base. Entonces hay alternativas, hay opciones, hay otros regalos que no necesariamente se traducen en cosas materiales como bien les digo. Si bien la sangre también viene siendo como material. Pero desde otra perspectiva nosotros estamos permitiendo que una persona incluso, que un niño en este caso siga viviendo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Algo tan fundamental? Son 20-30 minutos del tiempo de uno. Exacto. Y la vida para más de una persona. Porque la verdad es que una unidad de sangre ayuda por lo menos a tres personas. Nos estaban mostrando justamente el otro día cuando vinieron de la Universidad Santo Tomás que nos mostraron la cápsula de hecho con la división de tres y nos explicaba exactamente eso mismo. La gente acá ha tenido la oportunidad de verlo. Sí, se ayudan por lo menos a tres personas. Los glóbulos rojos van a un paciente, las plaquetas van a otro y el plasma y los derivados del plasma a más, pueden ser más de tres personas. Pueden ser incluso más de tres. Samuel, te veo bastante entusiasmado. ¿Vas a ir a donar sangre? Sí, no. Tengo que comprometernos. O sea, tengo más que simplemente el compromiso civil, moral, sino que también hay un asunto de que hay una niña conocida mía ya y esto inclusive verlo es casualidad o no, tampoco es marketing, pero si nosotros tenemos una campaña que se llama Regal una sonrisa, ¿qué mejor que regalar una sonrisa a un niño también allá en oncología? Y qué tantas maneras distintas además, Samuel y Marta, Pablo, de regalar una sonrisa. Exacto. ¿Cómo podemos diversificar esta forma de hecho y que la gente no olvide estos esquemas tan esenciales de la vida? Sobre todo en estas fechas tan espirituales en donde todos tenemos la oportunidad de meditar un poquito más. Pablo, llamado por las cartitas que faltan, todavía va a ser una semana explosiva, más niños haciendo el pedido del año para el viejito pascuero. ¿Qué le dice usted a su comunidad, Aldiana? Sí, hasta el día 21 de diciembre, ¿cierto? Tenemos abierta la campaña para que se puedan acercarse, ¿cierto? Al correo y vayan a leer cartitas, se llenan una carta, ¿cierto? Y hagan feliz un niño. Y a una familia que igual que está detrás. Y a una familia, una familia, exacto, y a toda la familia que está detrás. Claro. Exactamente, la misma familia de motivados, si nosotros quedamos de acuerdo acá, traen de cartas y ustedes se comunican acá con los canales primitivos, con el material motivados y ellos también van a tener las mismas cartas que leen acá, las van a tener para ustedes y en eso no habría problema. Claro que sí, hay formas muchas para dar, regalar vida, en este caso vida, sobre todo imagínese regalar vida, que yo pueda proporcionarle la vida a un pequeño solo con la voluntad de ir a hacer una donación sanguínea. Además, que yo pueda proporcionarle la sonrisa a un pequeño que espera, cosas tan sencillas a veces como un set de batería de cocina y de juego, que estábamos mirándolo otra vez. Claro, cosas muy sencillitas, que para ellos significa un universo de sonrisa entero. Entonces, estamos hablando de cosas simples que le llenan el corazoncito a un ser. Así que, considérenlo en sus casas, piénselo. Marta ya hizo la invitación con respecto a la donación sanguínea. Hay muchos chiquitos en el hospital que están esperando por esa ayuda. Por otra parte, Pablo, Samuel, todas las semanas, hasta antes de Navidad, de hecho, van a estar con nosotros. Vamos a seguir reiterando este llamado a la comunidad. Vaya, revise, lea las cartas, participe, como decía Samuel, Pablo, de la gente, de la familia, de la familia, sí. Que enseñan a los niños, enseñarles eso, sí. Enseñarles el valor de dar, el valor de dar. Esas son las bases del amor hoy día, que están un poco escondidas, un poco perdidas entre medio. Claro, y se encuentra, como dice Pablo, al ir con su familia, al ir con los niños, los niños se dan cuenta de que a veces ellos tienen unas tremendas peticiones y se encuentran con una realidad distinta. O sea, ya un niño que pide una cena para Navidad, hace pensar a otro en lo grande que es su familia, que lo tiene seguro todos los días. Que no les falta comida, no les falta abrigo, que no les faltan cosillas para distraerse, pero sin embargo hay otros pequeñitos que carecen de todas estas cosas y tenemos la oportunidad de una vez en el año, ojalá se multiplicara por más veces en el año, pero por lo menos incentivarles y educar y formar a los hijos desde pequeños a que estas realidades existen, a que las conozcan. No hacerlos vivir adentro de una burbuja, que eso es fundamental. No los tengamos adentro de una burbuja escondida, mostrémosles una realidad distinta y enseñémosles a entregar. Qué importante, van a formar excelentes personas y excelentes seres humanos con pequeños gestos, yo se los puedo asegurar. No, y con eso nosotros también podemos bajar la ansiedad que se produce durante Navidad. Hay muchos papás que se empiezan a preocupar de qué regalamos, qué le vamos a entregar, a ver qué trajo el viejito Pascuero el año pasado para que no se repita este año, qué es lo que podemos hacer. Y resulta que la oportunidad es que, por ejemplo, nosotros estamos presentando aquí hoy en día, esta mañana, son diversas y están a la mano. Directamente ir a donar sangre no es otra cosa que una entrega de amor. Así es. Básicamente, o sea, nos vamos nuevamente a lo que realmente se celebra en esta fecha. Estamos hablando del nacimiento de Dios, que como dice la Biblia bien claramente, Él dio su sangre por nosotros. Exacto. O sea, qué otro mensaje podemos entregar, aparte del que nos viene dando Marta. Qué buen mensaje el que tú entregas, Samuel, a aquellas personas creyentes que nos acompañan con mayor razón, les va a llegar el mensaje que tú les estás entregando desde esa perspectiva que no. Sí. Marta. A mí me pasa que muchos donantes preguntan, sobre todo los donantes de reposición, que son los que no tienen la conciencia y que de alguna forma van un poco presionados por todo el cuento familiar, a mí me preguntan qué gano yo, en qué me hace bien donar sangre, en qué me beneficia, y yo le digo, físicamente nada, solamente espiritualmente. Espiritualmente usted se puede ir contento y puede sentirse hasta un héroe, porque salvó más de una vida simplemente con el gesto de donarse. Exacto. Y lata que la gente todavía pregunte ese tipo de cosas. Es que eso pasa en los donantes que no son voluntarios, por eso sería importante empezar a crear, yo sé que de repente cuando ya es una edad más avanzada, por eso nos resulta mejor en los jóvenes universitarios que en las personas más adultas, pero hay gente a la que le llegue el mensaje. Y bueno, a esa gente me gustaría dirigirme, yo creo que aquí, ¿cómo era? Samuel. Samuel entendió perfecto el mensaje. Yo creo que aquí es solamente ponerse la mano en el corazón y decir, quiero ayudar, quiero dar vida, incluso rescatar que uno puede dar vida muchas veces durante la vida. Así es. Actualmente hay más propaganda y más publicidad sobre la donación de órganos, que es muy bueno también y muy necesario también. Exacto. Pero sobre la donación de sangre no hay nada. Y está más al alcance de cada uno de los que pueden entregar sangre y con órganos. Es mucho más simple donar sangre que donar un órgano. Así es. Así que eso lo podemos hacer durante toda la vida, podemos dar vida. Qué lindo mensaje. Me encantó que hayan venido. Pablo, vuelva a hacer el llamado a la comunidad que nos acompaña hoy día, que les puedo asegurar que también ya están anotando en sus agendas cuando ir al Hospital Base de Valdivia a entregar su donación, sobre todo para el verano donde el abastecimiento de sangre disminuye. Bueno, como les decía, como funcionario de correo de hoy día, estamos súper comprometidos con la campaña. Desde cajeros, cierto, todo el personal de carteros y operadores, cierto, de las sucursales están súper comprometidos, leyendo las cartitas para ir un poco haciendo el filtro, cierto, de lo que de repente pide los niños. Falta que un niño que pide el último juguete tecnológico y no está. Eso fíjate que yo le comentaba a Samuel que me pasó hace 10 años atrás, cuando estaba este boom de toda la tecnología que empezó a repuntar. Curiosamente se pegó un salto muy grande la tecnología de 5 años, de una patada. Y me llamó la atención cuando yo fui a correo y vi estas solicitudes de computadores, en ese tiempo los notebook eran como lo que la llevaba, la última, estuvo el mate, como se dice. Entonces fíjense que de repente esas cosas tan inalcanzables hacen que algunas personas se vayan un poquito hacia atrás y digan, chuta, ¿de qué estamos hablando? Ya nos vi en la pelota de fútbol, ya murió parece, ya el cordel, el lazo para saltar, el set de cocinilla, la muñeca, ya nos vi muñeca yo. O sea, estamos claros, la tecnología, como decíamos ahora, hace 5 años fue un boom, hoy en día cada 6 meses, estamos hablando de que todo avanza, se actualiza, se rectifica, pero básicamente nosotros en esta mesa donde están las cartitas para los viejitos pascueros, no podemos obviar muchas veces algunas cosas. Nos hemos encontrado con personas que hace un tiempo trae difícil una bicicleta, hoy en día no lo es. No lo es tanto, exacto, hay un precio más asequible. Claro, más asequible, y hay gente que regaló una bicicleta el año pasado a un niño de 4 años, y hoy en día a esa bicicleta le queda chica, entonces van a correr y preguntan, ¿hay alguna bicicleta que alguien que esté pidiendo alguna? Tiene que haber. Entonces por la vez, yo les pido a la gente que cuando le dan una carta, busquen la que más le encante a ellos. Exacto. Pueden encontrarse con este tipo de pedidos que a lo mejor son, claro, se veían un poco más grandes, pero créanme que hay gente, que hay gente que va y tiene, no sé, un tablet que no lo está ocupando, que va de baja y que está en muy buen estado. Y en vez de estar en muy buen estado y simplemente buscan una carta que diga, lo regala. Y eso lo otro, Marta, Pablo, Samuel, reiterarle a la gente, si va a regalar cosas de segunda mano, por favor, que sean cosas en muy buen estado, ya, no piense que aquí las cosas de un niño, imagínese el impacto que sufre al recibir algo y verlo por el envase, ¿cierto?, y enterarse de que ni funciona. Entonces, cuidado con esos detallitos, ¿ah? Sí, son grandes detalles que pueden quebrar el sueño de un niño. Absolutamente. Hay que colocarse en el lugar de, básicamente, por ejemplo, Pablo, tú tuviste la campaña de Nozorno. Sí. Allá, allá también tienen casi la misma temática que acá, pero hay ocho. Claro, en todas las sucursales ya correo lleva más de 20 años con lo que son las campañas, en este caso. Claro, porque la idea es que la gente llegue con su regalito y lo entregue con su carta envuelto, ¿cierto? Exactamente. Eso no permite revisar un producto, chequearlo, si funciona, si no funciona, ahí nos vamos a la derecha. Deriva, nomás. Sí, acá, por lo menos, y gracias a Dios y gracias a la comunidad de Valdivia, la que nos está viendo hoy día en la mañana. ¿Se han portado bien los Valdivia, no? Se han portado muy bien, se han portado muy bien, durante todos estos años que ha estado la campaña de Valdivia. No hemos sabido de un caso así. ¿No han descaudado a nadie? No han encontrado con preguntas, sí. Si hay gente que viene a preguntar, ¿sabes qué? Tengo esto que no, no sé. ¿Qué preguntas te hacen, por ejemplo? Como, por ejemplo, tengo un saco de juguete. Ya. ¿Qué puedo hacer? Nosotros decimos, clasifíquelo y llévalo a un jardín infantil. Claro. A un hogar de menores, en forma directa. Exacto. Porque la verdad, nosotros no podemos estar haciendo algunas cosas. No, exacto. Y pedimos que esta gente, si no lo va a ocupar, que lo lleve directamente. Inclusive, al mismo, donde ustedes también. Al hospital también se pueden llevar. También se pueden llevar, sí. Claro que sí. Sobre todo ahí, los chiquitos necesitan métodos de distracción seguros, obviamente, de ciertas características también. Yo creo que se pregunta también quiénes están aptos para recibirse. No, y se dejan ahí, el personal del hospital lo clasifica y lo puede. Claro. Tremendas alternativas, entonces, para abrir la mente, abrir el corazoncito y poder ayudar a su comunidad valdiviana y a todos aquellos niños que esperan que les regalen una sonrisa. Y en este caso, ¿por qué no decirlo, Marta, que les regalen vida? Qué hermosos regalos a considerar para esta fiesta. Nuevamente, les reiteramos, la sensibilidad, por favor, que afloren esta fiesta. Ya estamos acercándonos a la fecha importante. Quedan dos semanitas prácticamente para Navidad. Quizá menos. Poco tiempo, exacto. Poco tiempo, fíjense. Y son cosas que no... Exacto. Son cosas que no cuestan tanto. Ya en el caso de una vida, por nada. Solo con la voluntad de ir al hospital base y entregar su cuota, llamémosle así. Un pinchoncito en el brazo. Un pinchoncito que ni se siente. Y no duele. No duele. ¿Ha tenido la oportunidad, don Alpalo? ¿Samuel? ¿Ha tenido la oportunidad, don Alpalo? Yo también he tenido la tremenda oportunidad de donar y voy a volver a hacerlo este año. Me encantó la propuesta de regalo. Nosotros vamos a aportarle a Correos de Chile y ustedes nos van a aportar... Ahora vamos a tener un cheque. Ustedes nos van a aportar Correos de Chile. ¿Y el barrio para ir a buscar cartas al Correo? De las 9 hasta las 6 y media. De las 9 hasta las 6 y media. Exacto. Ahora yo continuo. Ahora yo continuo. Así que si andan por el centro, aprovechen de pasar a... Aprovechen de pasar al tío. Que bueno, que bueno yo ir con mis hijos. Excelente. Excelente que involucren a los niños como bien decías tú. Involucrar a los niños es fundamental. Forma parte de la formación hoy día. Qué buen ejemplo le estamos dando además cuando pensamos en las personas, cuando pensamos en sus padres, niñitos como ellos, que tienen otras necesidades. Y así yo les agradezco mucho. Samuel, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Eche menor gorrito y quito dos cueros. Sí, la temperatura ha subido un poco, así que cuando vamos a dejar las cartas al Polo Norte, nos colocamos otro. El Yoki, ahora vamos a usar Yoki en el Cido Bascuero. Pablo, muchísimas gracias por venir. Yo tengo harto que agradecerte, te lo comentaba antes. No me olvido de tocar, así que muchas gracias también por estar acá. Marta, muchísimas gracias por venir. No me cabe a ustedes también. No me duda que las personas van a tener una reacción positiva ante la propuesta que tú le estás haciendo, que es una propuesta hermosísima. Y así nos vamos contentos y súper motivados a la segunda pausa, la segunda bloque comercial de la mañana. Volvemos en un ratito más, así que no se muevan de nuestra sintonía. Nos vemos con más motivados.